Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Con el pasar del tiempo, algunas de nuestras actividades más recurrentes y casuales poco a poco se han ido modificando. Además, la tecnología ha estado evolucionando, brindándonos cada vez más facilidades para nuestra rutina cotidiana. Es por esto que el día de hoy te mostraré el top 8 de algunas de las cosas que han cambiado con el tiempo. Soy Brandon de León y estás en el planeta de los secretos. Comencemos. Antes de seguir con el video, me gustaría presentarte un sencillo método para poder comenzar a practicar trading. Esto a través de una plataforma llamada Binomo. En esta podrás hacer pequeñas inversiones que van desde los 20 dólares. Lo único que debes de hacer es predecir si el precio subirá o bajará. Primero, le damos a nuestra cuenta real o cuenta demo. Para este ejemplo, lo haré a través de mi cuenta real. Luego, seleccionamos una cantidad de invertir. En este caso serán 100 dólares y después le damos que irá a la alta. Ahora, solo queda esperar. La aplicación cuenta con diferentes rangos de tiempo. Te recomiendo hacerlo en rangos de un minuto para poder obtener resultados más precisos. Una vez finalizado este tiempo y dependiendo tu resultado, podrás ver las ganancias. Unas veces se gana y otras se pierde. Es por eso que es recomendable practicar con pequeñas cantidades y siempre desde la cuenta demo. Hasta que te sientas completamente seguro de que quieres invertir en una cuenta real. En la descripción te voy a dejar un enlace para que puedas abrir tu cuenta en Binomo y obtener 1000 dólares para que puedas practicar con tu cuenta demo. Ahora, iniciemos con el video. Número 8. Conexión a internet. Durante los inicios del internet de los años noventas, las personas se veían en la necesidad de conectar su móvil telefónico hasta escuchar un peculiar sonido. Mismo que les avisaría si ya podría navegar en la web. No obstante, la gran desventaja de esto era que la línea de teléfono quedaba bloqueada, provocando que no pudieran recibir llamadas. Además, la gran mayoría de sitios web carecían de los diseños que conocemos hoy en día y su velocidad de navegación era muy lenta, pues algunas veces se tenía que esperar más de 15 minutos para poder descargar una imagen de alta resolución. Sin embargo, con el paso de los años el internet fue evolucionando, por lo cual podemos acceder a él con ayuda de diferentes dispositivos como teléfonos inteligentes, relojes inteligentes y más impresionante aún a través de diferentes electrodomésticos como los refrigeradores. Número 7. Música. Actualmente, la mayoría de las personas pueden escuchar y descargar música a través de sus dispositivos móviles, sin importar dónde se encuentren gracias a diferentes plataformas de streaming como Spotify, Amazon Music y Apple Music. Sin embargo, hace muchos años para poder vivir una experiencia similar, se tenía que hacer uso del Walkman, un reproductor portátil de cassettes producido por Sony y lanzado al mercado en el año 1979. Posteriormente, con la llegada de los CDs, surgieron los Dixman en el año 1984, permitiéndole así a las personas escuchar sus discos favoritos sin necesidad de colocarlos en un estéreo. No obstante, con la llegada de las plataformas de streaming, estos aparatos quedaron obsoletos, convirtiéndose así simplemente en artículos de colección y nostalgia. Número 6. Televisión. Curiosamente, la televisión es uno de los aparatos que con el transcurso de los años ha logrado ir evolucionando exponencialmente, pues en un inicio los televisores eran bastante ostentosos y además solamente podían transmitir imágenes en blanco y negro y aunque posteriormente alrededor de los años 70s llegó la televisión a color, las personas podían disfrutar de una programación bastante limitada. Sin embargo, durante los años 2000 salieron al mercado los televisores LCD de pantalla plana, distinguiéndose por su delgadez y resolución de imagen. No obstante, en tiempos actuales estos dispositivos ya son inteligentes y cuentan con conexión a internet, dando la posibilidad a los usuarios de disfrutar de servicios de streaming de video, de plataformas como Netflix y Amazon Prime. Todo esto con una calidad de imagen que puede ir desde HD hasta los 8K. Número 5. Cine. Anteriormente, para poder acudir al cine era necesario comprar el periódico para revisar la cartelera y así poder descubrir qué tipo de películas estaban proyectando. Además, el costo de los boletos era un poco más accesible y las personas tenían la posibilidad de elegir sus asientos estando ya dentro de la sala. Incluso, a media película podían disfrutar de un intermedio de 15 minutos para acudir al sanitario o simplemente para adquirir dulces y palomitas. Pero uno de los aspectos quizá más relevantes era que algunas de las salas contaban con permanencia voluntaria, por lo cual podías quedarte a disfrutar de tu película favorita más de una vez. Sin embargo, en la actualidad, desde el celular es posible verificar la cartelera de los cines, para posteriormente elegir tus lugares y pagar con tarjeta si así se desea. Y aunque ya no existen los intermedios ni la permanencia voluntaria, el ir a ver una película es una de las actividades que miles de personas siguen disfrutando. Número 4. Servicio de telefonía. Actualmente, la gran mayoría de personas cuentan con un servicio de telefonía, en el cual generalmente se les proporciona diferentes tarifas y promociones, por lo que podría ser considerado como un servicio relativamente accesible. Sin embargo, hace algunos años el contar con teléfono fijo en casa era algo que no todas las personas podían costear, pues por lo regular se les cobraba por minuto por cada una de las llamadas que realizaban. Ante esta situación, la gente optaba por hacer uso de los teléfonos públicos, incluso tenían que hacer fila para poder utilizarlos. Aunque por unas cuantas monedas poder realizar una llamada, había quienes utilizaban tarjetas telefónicas con saldo previamente cargado. No obstante, tal parece que los teléfonos públicos han quedado obsoletos, pues hoy en día son muy pocos los que quedan en funcionamiento. Número 3. Celulares. Si bien, en un inicio los celulares eran de gran tamaño y solo podían ser utilizados para realizar llamadas, esto con el paso de los años fueron evolucionando. Fue así como surgieron diferentes modelos que le permitieran a las personas realizar transferencias de archivos por medio de Bluetooth e infrarrojo, así como también brindarles la posibilidad de reproducir música. Tan solo como dato curioso, en el año 2005 el celular Sony Ericsson Walkman W600 fue uno de los más populares ya que contaba con una cámara de 1.3 megapíxeles y una memoria de aproximadamente 256 megabytes. Aunque estas características podrían sonar obsoletas comparadas con los smartphones más actuales, en su tiempo logró cautivar a cientos de consumidores. Número 2. Redes sociales. A pesar de que hoy en día algunas de las redes sociales más populares en el mundo son Facebook, Instagram y Twitter, hace algunos años las personas se veían en la necesidad de utilizar diferentes plataformas, pues aún hay quienes recuerdan la interfaz sencilla y amigable que les proporcionaba MSN Messenger con su servicio de mensajería instantánea, el cual fue lanzado en el año 1999. Además, para compartir fotografías con tus amigos, muchas personas optaban por utilizar Hi-Fi, misma que fue lanzada en el año 2003 y aunque para el año 2007 contaba con alrededor de 70 millones de usuarios registrados, paulativamente fue perdiendo su popularidad. No obstante, gracias a todas las funcionalidades de Facebook, esta red social ha logrado convertirse en la más utilizada en todo el mundo, con un poco más de 2.400 millones de usuarios registrados. Y finalmente, número 1. Aula de clases. En pleno 2020, una pandemia mundial fue la responsable de que en las escuelas de todo el mundo se cambiara la manera de impartir clases, pues aunque estas en su mayoría eran de manera presencial, en algunas ocasiones se habían optado por utilizar medios digitales para complementar el aprendizaje de los alumnos. No obstante, como medida de prevención para esta crisis sanitaria, las clases ahora han tenido que ser impartidas en línea, utilizando diferentes plataformas de videoconferencia como Zoom y sitios web como Classroom, pertenecientes de Google, para poder proporcionarles a los alumnos material didáctico que les ayude al aprendizaje de nuevos temas. Aunque esto pudiera sonar como una transición sencilla, simplemente bastaría con reflexionar que ahora los niños tienen que enfrentarse a estos nuevos retos, pues para poder acudir a la escuela deben de contar con las habilidades necesarias para manejar todas las herramientas tecnológicas que esto implica. Finalmente, como dato curioso en México, en diferentes canales de la televisión abierta se ha optado por transmitir clases de manera virtual. Si quieres saber más respecto a tus marcas favoritas y noticias de la actualidad, te invito a visitar el canal. De igual manera te doy una cordial invitación a tu página web www.bravosnews.com. Ahí encontradas las noticias más recientes de tus marcas favoritas. El link también te lo voy a dejar en la descripción. Como pudiste observar, con el paso del tiempo y gracias a diferentes situaciones, las cosas que anteriormente eran consideradas como cotidianas han tenido que ir cambiando para adaptarse a los entornos de la sociedad. Ahora que conoces el top 8 de las cosas que han cambiado con el tiempo, me gustaría conocer tu opinión. ¿Y tú conoces otra cosa que haya cambiado con el tiempo? Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios. Aquí te dejo los videos anteriores para que los vayas a ver, solo dale clic. Utiliza las tarjetas que aparecen en la parte superior o visita el canal. Si quieres ver más videos así, apóyame con un like en Facebook, activa la campanita y suscríbete al canal. Estaremos subiendo un nuevo video pronto. También nos puedes seguir en Instagram y TikTok para pequeños videos informativos. Nos vemos pronto con un nuevo video. Adiós, cuídense mucho. Les habló Brandon de León. ¡Gracias!